Y no le dan esos ecuatorianos que ya se van muy pronto de Ecuador de vacaciones Pongan esa alegría, señores Mercedes, para que se acuerden que aquí estuvimos en su fiesta Que lindo, vámonos, la mamá y la hija bailando Y no le dan esa palma, no le dan esa palma, no le dan esa palma, no le dan esa palma Tremenda bailarina, María, pero siga bailando, siga Vaya acá en el pasito, acá en el pasito, por favor Vaya acá en el pasito, acá en el pasito, acá en el pasito, acá en el pasito Señora Mercedes, que bonito, en vida, en vida, en vida, en vida, en que bailar, en vida, en que gozar Señoras y señores, que siguen llegando a la reta final Y nos vamos con esta Mister DJ Cabo Y nos vamos con esta palma, que bonito Ven, 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 ven Vamos por acá Ahora sí, vamos a hacer un pequeño círculo Un pequeño círculo Nos agarramos las manos, nos agarramos las manos Agarramos las manos, agarramos las manos, agarramos las manos Eso Y eso Y eso Y con la mano Eso Sigue regalando 10 Que bonito Y que bonito Vamos Otro caballero Venga, venga, venga Venga Venga, venga Venga, venga ¡Eso! ¡Qué lindo! ¡Sigue! ¡Hem, hem, hem! ¡Ay, ay, ay! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Y todo el mundo va a dar una bretita, una bretita! ¡Eso! ¡Vamos, caballito! ¡Vamos, caballito! ¡Sigue! ¡Y todo el mundo va a dar una bretita! ¡Y todo el mundo va a dar una bretita! ¡Arriba esa palma! ¡Que viva la compañera! ¡Viva tu caballero! ¡Uno otro en la arena! ¿Y dónde está la madrina? ¿Dónde está la madrina? Ah, no puede, perdón, no puede decirse ¿Dónde está la mamacita? Venga, venga, cerca Ok Sigue nomás Vamos con las palmas, las palmas ¿Dónde está la palma, mi gente? ¿Dónde está la palma, mi gente? ¿Dónde está el compasino también? Eso, qué lindo Pero vamos con las palmas Apáganme las palmas, todo el mundo Seguidnos Perlímanos Pararnos Si esperamos, nos vamos a casa Eso Pero yo quiero ver esas palmas Esas palmas arriba de nuestra gente lista, vamos Nos la pegamos un poquito más Nos la pegamos